Hola a todos y bienvenidos a Cápsulas de Inteligencia Artificial, el espacio en donde hablamos de los avances y desarrollos más recientes en las áreas de la inteligencia artificial y el Deep Learning. En este vídeo hablaremos de un método desarrollado por los investigadores de NVIDIA que permite tomar bocetos hechos a mano y generar fotografías que parecen reales, algo como esto. El principio de funcionamiento del modelo propuesto por NVIDIA radica en el uso de las redes adversarias. En un vídeo anterior vimos cómo estas redes adversarias permiten, a través de la competencia existente entre un generador y un discriminador, generar por ejemplo imágenes de rostros partiendo de simples entradas aleatorias. En el caso de Gauguin, nombre que hace alusión al famoso pintor Paul Gauguin, se usa una variante de esas mismas redes adversarias. Sin embargo, en este caso la entrada no es un dato aleatorio, pues la idea es que la fotografía generada guarde relación directa con el boceto dibujado por el usuario. Así, la entrada es lo que los autores llaman un mapa de segmentación, que es simplemente la imagen dibujada por el usuario en donde cada objeto pertenece a una categoría diferente, un árbol, una roca, el río, un césped, etc. Es decir, es una imagen etiquetada. La magia de este modelo radica en Spade, que es la parte del modelo que permite generar imágenes realistas a partir del mapa de segmentación dibujado por el usuario. Spade es un generador que toma el mapa de segmentación y lo introduce en diferentes etapas de procesamiento, con lo que garantiza que la información del boceto, dibujado por el usuario, es preservada durante todo el proceso de generación. Adicionalmente, las imágenes resultantes son llevadas a filtros convolucionales que permiten incrementar el tamaño de las imágenes resultantes en cada etapa, logrando así generar fotografías realistas de alta resolución. Pero veamos en acción este modelo. Partamos de un boceto simple, en la parte inferior, el agua y en la parte de arriba el cielo. A la derecha podemos ver el resultado de usar Gauguin. Pero el resultado comienza a ser aún más impresionante a medida que agregamos más detalles al boceto. Agreguemos, por ejemplo, algunas nubes y una roca y observen del lado derecho las texturas generadas. Incluso, Gauguin permite hacer transferencias de estilos, para que el paisaje generado tenga, por ejemplo, un tinte de atardecer. Sin duda este modelo propuesto por NVIDIA es un desarrollo muy muy interesante, pues tan solo partir de bocetos logra crear imágenes de alta fidelidad y con una muy alta resolución. Bien, esto es todo por ahora. Gracias por acompañarme y ya sabes, si quieres aprender más sobre la inteligencia artificial, solo tienes que suscribirte. Nos vemos en el próximo video.